amigos qué tal buen día miren aquí tenemos una horquilla es una horquilla inferior esta le pertenece a una dutch dakota estas horquillas normalmente vienen en las pick up pues de modelos pues ya viejones se puede decir si ustedes tienen una camioneta y viene así de este tipo de horquilla y así así viene ya ven que aquí viene prácticamente hueco lo que vamos a hacer pues vamos a cambiar sus bujes porque como pueden ver ya están este más que nada es el que está todo roto pero vamos a aprovechar y vamos a cambiar el par es un proceso simple sencillo lo único que vamos a ocupar pues yo uso por lo regular uso mi prensa esta prensa normalmente se conoce prensa para rótulas ya saben si no la tienen y van a hacer ustedes su trabajo y no la quieren comprar en autos son ahí se las se las rentan y bueno amigos como les digo este proceso ya todos lo conocen pero yo lo voy a hacer a mi estilacho igual aquí en algunos casos cuando uno está metiendo el buje pues aquí se cierra pero pues vamos a ver vamos a ver y también lo que vamos a ocupar va a ser pues un cincel es lo vamos a sacar ahora sí que a golpes amigos entonces para sacarla yo normalmente uso pues mi pistola de se puede decir que es como una pistola de impacto y lo que uso es un cincel delgado ustedes lo pueden hacer a mano con el puro cincel con un martillo y un cincel le voy a echar un poco de afloja todo para que me ayude y que salga bien fácil y ya la horquilla la tengo aquí sujeta en mi tornillo de banco nuestros bujes pues llevan su lado esta es la parte ahora sí que viene siendo este por donde entra o más bien este la parte donde entra esta es nuestra ceja entonces le vamos a estar pegando nosotros aquí a nuestra ceja un poco le vamos a pegar un poco de aquí adentro ahora sí para que al darle aquí unos golpes pues eso nos ayuda como para que se afloje a ver entonces vamos a ver vamos a ver si es cierto voy a dar aquí unos golpes a lo que es el buje muy bien tanto es el impacto que hasta se movió vamos a acomodarla aquí en el tornillo otra vez miren entonces ya con ese cincelazo prácticamente hay que tratar de no darle a la horquilla entonces ahora lo que voy a hacer aquí en esta parte de la orilla voy a tratar de meterle el cincel prácticamente entonces trato de meterlo lo que es en la en la orilla vamos a ver si no se afloja miren voy a acomodar la pistola de este lado ahora lo voy a pegar un poco hacia de este lado prácticamente ya salió prácticamente le voy a dar un poco así prácticamente ya ahí salió miren ahí está este buje yo ya lo había aflojado lo volví a meter si se ven ya está todo golpeado si lo van a hacer como les digo si lo quieren hacer con de la forma así con un martillo pues así casi es lo mismo vamos a ver a este le hice lo mismo le golpeé las dos extremos que le puse afloja todo para el mismo golpe como que hace que se deshinche el igual le golpeamos en varias partes y al tiempo que le estamos golpeando le le vamos haciendo como presión aquí yo tengo este cincel delga o pequeño se podría decir que pueden usar el que tengan por ahí a la mano más grande miren ahí bien ahí va aflojando y pues ya salió le voy a dar una lavada a mi horquilla y ahorita ponemos los nuevos bueno amigos ya le di una lavada ya le quité un poco de tierra y pues vamos a empezar aquí ya tenemos entonces nuestra horquilla la tengo igual aquí en mi tornillo de banco para la parte de abajo voy a utilizar este casquillo que es de amortiguador de voz vaguen si creuda no recuerdo bien no le voy a poner exactamente nada de grasa entonces y para el otro extremo de éste si voy a ocupar la uno de los discos que vienen en la en la herramienta ahí lo presentamos y nos traemos pues la prensa entonces como les digo amigos este proceso pues ya todos lo conocen todos lo han hecho les digo en las horquillas inferiores de camionetas pick-ups e incluso de las venes como astro todo lo que es camioneta grande viene así y más en modelos viejos entonces más o menos así sería vamos a empezar y vamos a ver entonces le empezamos a dar vuelta aquí si yo veo que esta pieza se empieza a cerrar voy a tener que ir por unos tornillos y mocharlos a la medida porque para encontrar un dado que nos quede a la medida creo que va a ser muy difícil y ya como veo apenas lo estoy queriendo bajar y ya se mira donde se empieza como a cerrar lo voy a regresar y pues prácticamente voy a ir por mi cinta de medir y voy a mochar un tornillo para esta parte y un tornillo para esta otra parte es posible que vengan dos medidas diferentes y es lo que ocurre comúnmente con estas horquillas entonces a ver este me da 52 milímetros y medio y para este lado prácticamente me da casi igual lo mismo entonces si me dan 52 milímetros y medio voy a mochar como les digo dos tornillos dos tornillos que me den exactamente de esta medida aquí fui al al montón de ahora sí de todos los tornillos que van sobrando que van sobrando me encontré estos dos los voy a marcar y ahí los voy a mochar bueno ya más o menos ahí lo tengo y le empezamos a mochar al parecer ahí donde lo voy a mochar parece que si va a ser la medida entonces sigo mochándolo ya después de que los moché pues los enfríe los puse en agua entonces queda todo dar allí este se batalla como poquito igual podemos cambiarlos muy bien pues parece que ahí es amigos parece que ahí es ya ustedes deciden como lo hacen pero siempre hay que tratar de hacerle así porque si lo seguimos metiendo se va a cerrar nuestra horquilla y pues no no va a funcionar bien voy a empezar a a meterlo se siente un poco duro no me gusta usar grasa porque la grasa lo que va a hacer que también le va pueda ocurrir que con la grasa con el tiempo empiece a hacer movimiento y eso es lo que no quiero quiero que entre bien macizo para que no se nos vaya a aflojar porque con grasa pues como les digo va a entrar así flojo y y no quiero que entre pero bien macizo porque si no después lo que pasa que si después hace juego hay que andarle haciendo puntos de soldadura y en veces eso ya ni funciona y luego se va a bocinar nuestra horquilla y vamos a tener que andar consiguiendo una nueva o en el yonque porque estas horquillas es bien difícil encontrar las nuevas casi no las venden porque son se puede decir que son eternas amigos pues la veo yo a todo dark que entró mi buje así me gusta que entre entró durito a ver que aquí ya se me está aflojando como la horquilla no hay buen punto de sujeción pues tampoco la aprieto así bien macizota tampoco quiero como se podría decir como deformarla y prácticamente son fáciles nuestros bujes son bien fáciles voy a quitar mis tornillos este salió fácil y ahí es así de fácil amigos así de fácil entró nuestro buje vamos a cambiarla y metemos el otro entonces de este otro lado pues el procedimiento es igual lo voy a igual a presentar este lo más seguro es que es lo mismo voy a cortar ahora dos tornillos los mismos que había utilizado solamente voy a cambiar un lado porque tuvo una falla ahí se desoldó parte del chasis ya lo soldamos entonces los mismos tornillos que utilicé los voy a volver a mochar ahora a la medida de esta parte porque este buje es más corto aquí tenemos los dos tornillos y pues los metemos otra vez lo mismito que hicimos en el otro lado pues lo vamos a hacer aquí también miren este entra más facilito pero ahí lo vamos a dejar y vamos a acomodar la herramienta lo mismo sin grasa yo lo hago así de preferencia prefiero que entren así como yo les digo que entren un poco duro pero me gusta más ahí vamos viendo ahí vamos viendo y es la misma herramienta que usamos para el otro buje entran pero bien bien perrones amigos normalmente todos estos trabajos los hacen los los suspensionistas pero los clientes en veces quieren que uno lo haga no pues tú hazlo que no se lo quiero llevar a aquel prácticamente el trabajo es desarmar porque lleva el resorte y en veces el resorte en las camionetas están pero bien durísimos es un es un lío hay que desarmar todo pero como ven pues están pues están bien papas amigos y pues ya solamente sacamos así ya sea con un desarmador con lo que tengamos ahí salió amigos entonces si su camioneta carro viene con este tipo de bujes y su horquilla viene así como hueca para que no se les vaya a comprimir y se les enchueque toda la horquilla hagan lo que hicimos mochen un par de tornillos y así de fácil porque para encontrar un dado que entre a la medida va a estar en ahora si como dicen en chino amigos amigos esta información espero les sirva y pues nos vemos para la próxima amigos como cambiar bujes de horquilla por ahí tengo más videos de como cambiar bujes de horquilla pero es horquillas diferentes de carros más nuevos comúnmente estas horquillas son para carritos más viejitos esta le pertenece a una una Dodge Dakota es año 93 pero en casi todas las pickups así de estos años como del 2000 para abajo viene si no me equivoco viene así el sistema igual puede ser que unos años arriba años abajo amigos espero les sirva y pues nos vemos para la próxima cuídense de horquilla Gracias por ver el video.